Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y hoy os quiero enseñar un montón de productos terminados. La mayoría, todos, casi todos, son de cosmética, así que miro para abajo porque los tengo aquí, es una manía que tengo. Si queréis ver qué productos he terminado, si me gustan o no, si repetiré, quedaros que os lo voy a enseñar. Voy a comenzar con la categoría de cabello, que tengo unas cuantas cosas. Y lo primero que he probado y me ha alucinado, mirad, he terminado dos, es este producto de K18, que es como una mascarilla sin aclarado que restaura el pelo, las cadenas del cabello desde dentro. Sí que es verdad que si tienes el pelo muy, muy chicle, por ejemplo, ahí ya no hay solución, cortar y punto. Pero si tienes su gus, ven. Su gus, ven. ¿Por qué ladras mientras estoy haciendo el vídeo? ¿Por qué ladras? Mira qué guapo estás aquí. Mira, ¿quién es este? Uy, qué guapito, Miyuki. Qué guapito. ¿Te vas a quedar calladito? ¿Un poquito? Sí. Continúo. Eh, restaura muchísimo, muchísimo el cabello. Si lo tenéis, pajoso, puntas abiertas, después de una decoloración. Esto es una fantasía, pero de verdad, me gusta muchísimo. Otro producto que me gusta para el cabello es este aceite para rubias de Kerastase, el Blonde Absolute, porque es un aceite que hidrata muchísimo, pero a la vez es muy ligero. No deja el cabello pesado ni que parece que está sucio. Sabéis que hay aceites que te los pones y te engrasa el cabello. Con este no pasa y sobre todo me gusta el brillo que le da al pelo. Es fantástico. Luego, he terminado esta crema de Bifaz que pone hidratante 24 horas. No me ha gustado. Bueno, a ver, no es que no me ha gustado. No he notado nada. Es verdad que es una crema que vale 2.99 creo, pero por ese precio prefiero las de Revuel, que cuestan igual y no sé, me noto la piel mucho más confortable. Bifaz tiene cosas que están bien, pero esa crema no me encantó. Este sellador del maquillaje de Bifaz me encanta, me flipa. Este es el segundo bote que utilizo y fija súper bien. Creo que cuesta 1.99€ y hace el apaño perfectamente si tenéis la piel mixta y grasa como es mi caso. Luego, tercer bote que gasto y esta crema de cabra, leche de cabra de Siaja, Yaya o como le queráis llamar. La de noche es una fantasía. Todavía hace calor. Yo la uso desde el verano por la noche porque ya os digo que es bastante untuosa. Aunque la piel, yo que la tengo mixta, grasa, me la absorbe súper bien, pero durante el día no podría utilizarla. Notas un halo de glow, de brillo, te levantas con la piel súper iluminada y no me saca granitos. Que muchas veces cuando utilizo más de una vez una crema que es tan untuosa, me suele sacar algún granito. Y además cuesta 3.99€ en Druni y creo que 4.99€ en Primor. Merece muchísimo la pena. Además, al ser cremosita, necesitas muy poquita cantidad y un bote dura un mes y medio más o menos. Es un espectáculo esta crema. Este serum de Bifaz que también pone que es hidratante, yo lo utilizaba para antes de maquillarme, antes de ponerme base de maquillaje para tener un poquito más como repulpadita la piel. Para eso sí que me gustaba, para un serum, ponérmelo antes de mi crema, por ejemplo, de noche o de día. La verdad que no, porque lo veo muy muy justito, pero para dar como un poquito de hidratación antes de poner la base de maquillaje, está súper bien por el precio que tiene. Y el último producto que os quiero enseñar es este, que es de Fresider, el protector solar con color que deja la piel súper bonita, como aterciopelada. En el verano no he utilizado otro maquillaje que no sea esto y ya os digo que tiene protección súper súper alta. La única pega que el color, mirad, es súper oscuro. Yo ahora que todavía sigo estando morena, no lo podría utilizar porque serían como tres tonos más de los que tengo ahora y todavía en los hombros y todo esto, como veis, estoy morena. Tengo otro bote cerrado y digo no lo voy a abrir porque lo usaré dos o tres días más y ya no podré porque es que es muy 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 oscuro. ¿Tendrían que sacar más tonos? Yo creo que sí, señores de Fresider, pero si queréis está la opción sin color, que también está muy bien y tú te pones el color que quieras. Bueno, ya está aquí este vídeo de productos terminados. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido el vídeo. Si es así, no olvidéis dar manito arriba. Os mando un súper beso y nos estamos viendo súper pronto en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.